¡Muy buenas a todos, queridos amigos de Dices Tú Que No! Hoy estoy aquí con mi amigo El Peregrino y os vamos a enseñar una receta de dulce de membrillo súper rápida. Esperamos que os lo guste. ¡Hasta ahora! Los ingredientes que vamos a utilizar son 1 kg de membrillos 1 kg de azúcar y el zumo de un limón. Muy buenas a todos, bienvenidos otra semana más. Y como hemos dicho, vamos a hacer un dulce de membrillo. Y lo primero que hemos hecho ha sido descorazonar los membrillos, cortarlos en daditos pequeños. Y el primer paso, y súper importante antes de nada, es sobre el membrillo que se oxida súper rápido, como podéis ver, es echar el zumo de limón, que nos ayuda a que se oxida más lento. Y aparte le da un pequeño saborcito rico al dulce. Entonces esto lo vamos a mezclar, como veis, ya se ha empezado a oxidar, no hemos tardado nada en descorazonarlo. Entonces por eso es súper importante, nada más que lo descorazonéis y lo limpiéis, echarles el limón. Yo lo he hecho ahora para que lo veáis, pero según lo vais limpiando cada membrillo que vayáis cortando, le echéis un chorrito de limón, al final no se os pondrá tan marroncillo como se me ha puesto a mí. Pero bueno, lo importante también es que no quitéis la piel, la piel es súper importante porque le da la consistencia al dulce. Y entonces, ya tenemos un kilo de membrillos ya partidos y limpiados, y lo que vamos a hacer es echar un kilo de azúcar, ¿vale? Es kilo a kilo. Yo esto lo voy a dejar aquí. Ahora, lo normal, la receta tradicional, es ponerla en una cazuela, en un cazo, en una olla a cocer, para que se vaya haciendo. Nosotros lo vamos a hacer más rápido, para los que no queréis utilizar la olla, lo vamos a hacer al microondas, lo que va a ser mucho más rápido. Entonces mezcláis un poquito, que se vaya mezclando, porque esto luego, como se va a ir deshaciendo, va a ir soltando agüilla, el azúcar se va a terminar de mezclar. Entonces, esto lo vamos a tapar, lo vamos a tapar y lo vamos a meter 5 minutos a máxima potencia en el microondas. Y después de esos 5 minutos, volveremos a darle otra vuelta y lo seguiremos metiendo. Así que vamos a meter los 5 minutillos y volvemos. Ya han pasado 5 minutos, le pegamos otro par de vueltillas para que se vaya integrando todo el azúcar. Este azúcar queda un poquito más apelmazado abajo. Se va a ir mezclando con el resto que se está derritiendo. Y repetimos esta operación más o menos unas 4 o 5 veces más, hasta que veáis que esto se ha reducido bastante, ha mermado, y ha tomado ya el color de la dulce membrillo, ese color ámbar. Entonces, nada, vamos a seguir haciéndolo, y cuando esté ya terminado el proceso de dorado, lo sacamos todo. Ya lo hemos terminado de hacer en el microondas. Como veis, ya tiene el colorcito ámbar, ese típico del dulce de membrillo. Lo vamos a meter en una batidora, los que tengáis Thermomix, Thermomix, o un procesador de este estilo, pues lo metemos aquí. Si no, con una batidora normal, bien pasadito, una con mucha potencia, lo haremos muy bien. Entonces, vamos a triturarlo mucho, aunque veáis que tiene mucho líquido, no pasa nada, ¿vale? Porque esto luego, como tiene la piel y demás, se va a mezclar y se va a hacer el dulce. Así que nada, vamos a pasarlo por la Thermomix, y en cuanto esté, regresamos para ver el purecito que ha quedado. Y este es el resultado. Ha quedado un poquito más claro, porque al meterlo con la batidora esta, le ha metido mucho aire, pero luego ya en cuanto repose, se pondrá el color normal de dulce membrillo. Lo podéis meter en tupper chiquititos, en moldes de silicona para luego desmoldarlo bien, o en algunos tupper un poco más grandes, para poderlo guardar. Y este es nuestro dulce. ¿Dices tú que no puedes hacer un dulce membrillo dulce casero como Dios manda? Pues aquí lo tenéis. Lo que decimos siempre, cocinar, hacer felices a la gente, disfrutar de la cocina, suscribiros a nuestro canal, que es gratis, enviarnos vuestras recetas, vuestros consejos, las fotos de las recetas que hagáis de las nuestras, a tusrecetas.com, que aparece aquí. Visitar nuestra página web www.dicestuqueno.com y nuestras redes sociales, que están también por aquí, que pondremos de vez en cuando algunas fotillos de todo lo que vamos haciendo. Pues nada amigos, nos vemos en la siguiente. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!